Música Empezamos Darío, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar de regreso en Torreón una vez más después de tanto tiempo ¿Qué tal te ha tratado la comarca en estas horas? Muy bien, muy bien, llevo apenas esta mañana, que hubo mucha actividad, pero muy buena onda de parte de todo el mundo Sí, yo calculo 97, 98, por ahí fue la cosa que estuvimos, lo poco que recuerdo Pero sí, mismo con varios artistas que se presentan en el 90's Pop Tour mañana He venido a festivales con ellos aquí en Torreón Sí, es un gran concierto, son, bueno, una gran producción, es un escenario 360 Somos 18 personas en el escenario, muchos artistas, muchas canciones, el repertorio muy largo Son tres horas y media de concierto, así que van a tener para divertirse Claro que sí, 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 tenemos en el set list los éxitos y algunas sorpresas también Porque si bien es bastante fijo lo que tenemos, hay variantes, cambiamos cosas, vamos agregando según como vamos viendo que viene el concierto Y de hecho mañana va a haber algunos cambios con respecto a los conciertos que veníamos haciendo anteriormente Pero las fusiones continúan Sí, claro, claro, eso es lo básico, ya desde el principio, desde la primera canción Las fusiones, los duetos, tríos, cosas inesperadas, es constante eso Es una marca del show Sí, sí, mira, todos los conciertos que hemos hecho la verdad nos llevamos súper bien Y hemos, aparte, convivido anteriormente en los ensayos, primero los ensayos coreográficos, los ensayos con músicos Bueno, antes en la planeación, cuando todavía no había nada Y la verdad que nos llevamos súper bien Principalmente la de Más de lo que te imaginas, ¿no? Fue una canción que nos abrió las puertas aquí en México a nosotros Porque no era una canción que nosotros pensábamos que era un éxito Cuando la hicimos era una canción más Y sin embargo aquí la gente la tomó y la convirtió en una canción muy popular De hecho, aparte hay muchas versiones, muchas covers que han hecho otros grupos En diferentes estilos, lo que es muy elogioso para nosotros A mí me llena de orgullo que pase eso con una canción Y entonces la canción es más grande que el grupo, ya trascendió Yo creo que la canción es más famosa que el propio grupo La gente la conoce muchísimo aquí y en el resto de Latinoamérica ¿Qué aportaron? Y aportaron muchas cosas De hecho hay muchos artistas que surgieron en los noventas Y que marcaron tendencias Entonces me acuerdo, no sé, digo, por decir George Michael, que bueno, era artista con WAM desde los ochenta Pero su gran espaldarazo y su cambio de imagen lo hizo en los noventas Por ejemplo, la música dance Que era lo que nosotros nos dedicábamos con Desacados Surgió en los noventas Eso creo que fue un cambio muy influyente Para la música de los noventas Y del resto y hasta hoy en día Escuchamos canciones que tienen arreglos Que tienen reminiscencias De canciones de los noventas Como el nuevo tema de Lord y todo Que traen arreglos y programaciones Que te remiten a aquella época Sí, sí, ya sé Ahora ha cambiado todo Estoy trabajando en nueva música Y yo quiero sacar algo antes del fin de año Nuevo material Ahora impulsado con esto del noventas pop tour Donde todo volvió a la superficie Siento renovadas ganas de hacer cosas Claro, la gente no se puede perder el noventas pop tour Tienen que venir es mañana a la noche Estamos en el Coliseo A las 8 arrancamos Y no sé cuándo terminamos Porque son casi 4 horas de música El setlist tiene 45 canciones por ahí Así que ahí para entretenerse un rato largo Los esperamos a todos